12 con 17 minutos, ya estamos de vuelta, hashtag cooperativa opina, vamos a estar hablando de ciudad y vamos a estar hablando de el mes de la ciudad, que ya se está desarrollando acá en Santiago y que tiene distintos elementos, distintos hitos que ya se han desarrollado y otros que vienen en los próximos días. De este mes de la ciudad, del estudio de percepción y opinión pública sobre la región metropolitana, estamos ya hablando con el intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego, que está aquí en el estudio de cooperativa. ¿Cómo está, intendente? Bienvenido. Muy bien, pues buenas tardes. Hola, intendente, ¿cómo le va? Muy bien, Cecilia, Sebastián. ¿No extrañas el ser alcalde de nuevo? Es que me siento un poco alcalde. Sí, por eso digo que no pierdes. Pero como a la ciudad de Santiago. Claro. Tanto que se ha dicho. Sí, se le nota en la onda, en el lenguaje, que el sello de alcalde no lo ha perdido. Es una pega linda. Ahora, hay gente que cree que la política y hacer transformaciones concretas en la ciudad son cosas incompatibles. Hay hartos ejemplos en el mundo que no son incompatibles. Y a mí me gusta esa política, la política de los pies en el barro y de ir cambiando piedra a piedra, plaza a plaza, la realidad y la vida de la gente. Oye, esto del mes de la ciudad ha sido un éxito total, comenzando por el O Santiago. Qué buena idea para quienes tal vez no tuvieron la oportunidad de aprovechar esta O. A ver si explicamos cortito y de dónde nace. Y qué bien puesto el nombre. Oh, sí. Pues muy sorprendente. Hay que poner la cara así para que sea un O sorpresivo alegre. No de desastre. Mira, esto parte hace cerca de 20 años con el Open House, casa abierta en Londres. Y lo que hacen fundamentalmente es decir, mira, la arquitectura siempre ha sido como monopolio o reducto exclusivo de los técnicos, de los especialistas. ¿Por qué no mostramos la arquitectura de la ciudad a la gente? Que la vea, que la conozca, que dialogue, que la critique y que la haga propia. Y eso fue, de la mano de ProCultura y también de la gente de la Fundación Aldea, como gobierno regional decidimos financiar esto y abrir 70 espacios de la ciudad, desde el Templo Bajai hasta la planta de agua andina, pasando por el metro, las plazas de bolsillo, los parques, para que la gente redescubra su ciudad. Y yo siempre digo, tú no puedes querer lo que no conoces y no puedes cuidar lo que no quieres. Para que la gente levante la cabeza, además, porque cuando uno camina va siempre mirando para el suelo y nunca mira para arriba, nunca mira los edificios, nunca mira las cosas bonitas que te va presentando la ciudad. Y estas son oportunidades, además, de conocer espacios que están habitualmente cerrados también para el normal de los vecinos. Mira, cerrados y desconocidos. Justo esta semana entregamos los premios Vicuña Maquena, primer intendente de Santiago, a distintas organizaciones. Una de ellas es el Museo al Aire Libre o Espacio Abierto de San Miguel. La población San Miguel tiene 47 murales de 8.000 metros cuadrados cada uno, del mejor arte urbano de Chile y también del mundo, que fue uno de los lugares del O Santiago y que es un museo que la gente desconoce y es una maravilla, un tesoro oculto. Intendente, lo interesante es conocer esto de la arquitectura también. Por ejemplo, tengo entendido que el edificio La Cepal fue también considerado, porque es bonito dentro de la arquitectura. Y encontré, escuché muchos halagos de esta iniciativa de parte de arquitectos y arquitectas. Bueno, también estaba ese edificio, la traducción del Meto, que también tiene arquitectura moderna. Estaba también el edificio de ingeniería de la Católica, que es de Alejandro Aravena, nuestro premio Pizzer. Entonces, la verdad es que uno dice, mira, Chile es un país, así como se dice, un país de poetas, también es un país de grandes arquitectos. Y creo que hay una generación nueva, es Milan Rai, Charavena, en fin, que hoy día están poniendo a Chile en el mapa de la arquitectura del mundo y que bueno también democratizar esa experiencia para la gente de a pie. Ahora, Intendente, ¿qué se nos viene, qué nos queda en este mes de la ciudad? Hay muchas otras iniciativas y como comentábamos fuera del micrófono, uno tiene la idea que a la gente le importa un pepino a la ciudad y no, le importa mucho. Y a partir, además de las encuestas que ustedes hicieron, conocer un poco más cuáles son las quejas, cuáles son sus preferencias, qué les gustaría hacer con la ciudad, hasta qué punto puede cumplir con esos deseos. Mira, a ver, una de las cosas que la gente más valora en esta encuesta que hacemos todos los años a la ciudad es la accesibilidad a servicios, experiencias artísticas, en fin. Yo creo que eso, como dice Marcelo Cicali, del Liguria, dice, mira, ahí está el mito de que los chileos somos fome y la verdad es que creo que la ciudad de Santiago está rompiendo ese mito. Tuvimos o Santiago hace una semana, los premios de Guiñamaquén, hoy día vamos a tener un par de actividades también de urbanismo táctico, ahí la Alameda con Portugal, hoy día tuvimos el desafío con Bogotá en la mañana de que todos los funcionarios llegaran en bicicleta, el fin de semana tenemos el YAM. ¿Cómo no fue el desafío con Bogotá? Mira, no sabemos cómo le fue a ellos, nosotros llevamos más de 200 funcionarios en bicicleta a la Intendencia y el Gobierno Regional. ¿Incluido el Intendente? Por supuesto, tres veces a la semana en bicicleta, todas las semanas. Oye, y lo otro es que este fin de semana tenemos el YAM en el Santa Lucía, gran festival gastronómico, lo mejor de nuestra comida y también de la comida internacional. La otra semana tenemos el otro fin de semana Maratón de Santiago, que también es una fiesta, son cerca de 15 comunas que recorren la Maratón, así que paciencia a los automovilistas. Tenemos Lola Palusa también el próximo fin de semana, o sea que los que dicen que Santiago es fome, gris y no pasa nada, están equivocados. Y algo muy importante para nosotros como Gobierno Regional, por lo menos, Cecilia, que quizás esto no es tanto de consumo masivo, pero súper importante para el futuro de la ciudad, es que el 2041 Santiago cumple 500 años, e invitado por la Fundación Rick Ferrer, somos parte hoy día de una red de ciudades resilientes en el mundo, y nos dieron un millón de dólares para poder construir la estrategia de resiliencia de la ciudad de Santiago, que lanzamos el próximo martes en un seminario internacional, en la Crown Plaza, absolutamente gratuito para que la gente vaya, en que vamos a discutir de los desafíos de Santiago. Contaminación, congestión, los temas de seguridad, de emergencias, de desigualdad de la ciudad. Eso le iba a preguntar, porque la ciudad de Santiago es una, en un sector, y cuando uno se aleja hacia la periferia, el paisaje urbano cambia muchísimo, arquitectónicamente, nivel de pobreza, o las calles, falta de espacio verde. Tú sabes, escuchabas esa frase de Don Nicanor Parra, que yo lo he bautizado como la tiranía de los promedios, él dice, mira, tenemos dos panes, tú te comes dos, yo me como cero, en promedio los dos comimos uno. Bueno, eso le pasa un poco a la ciudad de Santiago. En promedio es una gran ciudad, pero efectivamente hay una desigualdad cuando se trata de acceso de áreas verdes, de servicios, de bancos, de transporte. Ahora, esa es parte de la película. Y de la estética también. Oye, esa es parte de la película, porque la verdad, Cecilia, y la gente lo reconoce en la encuesta de Santiago, el 52% de los santaquinos dice Santiago está progresando. El 57% dice en cuatro años más va a estar mejor que ahora. O sea, la gente se da cuenta que, por ejemplo, ocho parques en estos cuatro años, aquí hemos impulsado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero ¿dónde están los parques? Cerro Navia, Pudahuel, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, La Pintana, Puente Alto, y ahora el Cerro Chena, que ganó el concurso de los Cerro Islas para el nuevo parque metropolitano. Y está el de Huachuraba también. Bueno, y la Pincolla en Huachuraba. Pero ahora, el parque metropolitano es interesante, porque este año se cumplen 100 años del parque metropolitano San Cristóbal, desde que el intendente Maquena... Y estamos justo a los 100 años iniciando un nuevo parque, que nos va a tomar un buen tiempo para desarrollar, que es la zona sur de Santiago. Entonces, es verdad, la ciudad de Santiago está fracturada por la desigualdad, pero estamos revirtiendo eso con mejor infraestructura, con el metro Trenanos que se acaba de inaugurar hace pocos días, los nuevos trenes de cercanía, las nuevas líneas de metro, se inaugura segundo semestre este año la línea 6 del metro, que va a unirse Rillos, Los Espejos, en fin, hasta Providencia. Entonces, yo siento que la ciudad está cambiando para bien, y que valorar lo bueno que tiene Santiago no significa ignorar o hacerse el ciego con lo malo. Ambas pueden ir de la mano. Tengo una curiosidad, usted que ha sido alcalde... Una sola. Mucha. Otra, que no tiene que ver tal vez con esto. Esa polémica de que no pueden tapar los bollos, y que tienen el presupuesto, y que el Ministerio de Vivienda tiene que autorizar. Y que si no los multan. Sí, qué onda. A ver si usted... Un resabio más de la burocracia inútil. O sea, yo creo... Yo fui alcalde... A mí también me debería haber pasado multa por haber tapado hoyos sin permiso de nadie, pero tú comprenderás que hay cosas que no pueden esperar. Ahora, el verdadero tema de eso es que hoy día no tenemos, y estamos discutiendo con el Ministerio haciendo una nueva política de mantención de calles de verdad en Santiago, porque tapar hoyos no es mantener calles. Eso es literalmente la política del parche. Pero usted fue ministro de... Bueno, pero hay que cambiar. Entonces, fue ministro de vivienda y fue alcalde. Entonces, ahí conocen las dos partes. Por eso le pregunto. Yo creo que es una norma absolutamente inútil en el sentido que tú como alcalde tienes la responsabilidad. Además, responde extrajudicialmente si hay un accidente, en fin, de hacerlo y no diera ninguna traba para aquello. Ahora, ¿se requiere un fondo regional para mantener y para construir nuevas calles? Sí. Y eso es lo que estamos negociando, que se nos den los recursos para como gobierno regional, con el Serviu, tener una política más sistemática. Pero yo dejaría que los hoyos los tapen los municipios sin ponerle pedritas en el camino. ¿Por qué no hizo nada cuando era ministro de vivienda para eso? Hicimos muchas cosas, pero en eso... En eso. ...no hice nada. Pero después fui ocho años alcalde. Así que, en fin... No, pues también, pero con esto al menos. Y otro diría, no, y sí, no... Oiga, la nueva política. La pregunta que llega de nuestros auditores, Erika Arcos, con el hashtag Cooperativa Opina, y que yo me acuerdo también que usted lo dijo otra vez que conversé yo con usted. Dice, señor Orrego, dijo que no habría más filas de niños pernoctando, esperando un evento, durmiendo en la interperie. Y hemos tenido a los Justin Bieber, que desde el martes están prácticamente las chiquillas ahí pernoctando afuera del estadio. ¿Cómo se ve esos fenómenos? Déjame corregir a la auditoria. No es que hayamos dicho que nunca más iban a haber filas, con motivo de lo que fue el recital de One Direction. Hicimos un llamado a las municipalidades y también a los apoderados a no permitir que eso ocurriera. O sea, yo no puedo reprimir, si tú quieres, a un grupo de adolescentes, ni mucho menos, pero hay una responsabilidad de tener a tu hija dos días durmiendo cuando de verdad no es necesario. O sea, en lo más singular, 56 mil entradas vendidas. el llamado es a la responsabilidad de los padres. Absolutamente. O sea, yo insisto, yo no puedo ocupar la fuerza pública de verdad para reprimir un acto, un desorden, una manifestación violenta, pero no un grupo de adolescentes que van acompañadas de sus padres y madres. O sea, aquí de verdad, niñas que han faltado al colegio, niñas que se han expuesto porque además no están las condiciones higiénicas para estar ahí. Entonces, la verdad, yo creo que hay un tema de corresponsabilidad y no le pidamos a la autoridad que haga todo lo que los padres no están dispuestos a hacer con su hijo. En el hashtag cooperativa opina, señor intendente, esto no tiene nada que ver, pero bueno, aprovechamos. Señor intendente, obras del Transantiago en el centro de Maipú eliminó casas antiguas y árboles centenarios. Cero respeto. ¿Qué sectoral queda? Ya, bueno, tendría que ver el caso particular, no sé si el corredor de arrinconada o no, pero... Ya. Bueno, pero para que vea que la gente, claro que quiere la ciudad, claro que se preocupa y claro que la defiende, ¿no? ¿Qué le falta a la ciudad para que cerramos esta conversación? Pensando en todas estas proyecciones, pensando en que viene el hito de los 500, pensando en todos estos eventos que vienen de aquí, no a mañana ni a pasado, sino que de aquí a un buen periodo de tiempo. Una cosa interesante, cuando hicimos, este fue un trabajo de un año con académicos, empresarios, ONG, ciudadanos y también autoridades públicas y alcaldes, por supuesto. Y cada vez que nos metíamos en un tema, fuera el tema del transporte, nos dábamos cuenta que claro, estaba el metro, estaba EFE, estaba Transantiago, estaban las direcciones de obra, nos metíamos en el medio ambiente, habían 14 entidades distintas preocupadas del agua, nos metíamos en el medio ambiente, entonces estaba el ministerio, estaban... Entonces al final decíamos, mira, ¿cómo se gobierna una ciudad de 7 millones de habitantes? Y yo creo que al final del día, en la estrategia de resiliencia de Santiago, unánime, de todos los colores políticos, de todas las especialidades técnicas, el tema de la gobernanza aparece como un gran desafío para lo que viene. Santiago no es el Santiago de Icuña Maquena, que desde la Intendencia pudiera dirigirlo todo, son 52 municipios, 34 de ellos urbanos, muchos ministerios, la intervención autárquica y descoordinada de los ministerios ha sido un desastre para Santiago, yo creo que llegó el momento que ojalá que se apruebe esta ley de elección de gobernadores para tener una autoridad hecha de derecha en Santiago. ¿Y postularía a la... Yo no le voy a hacer la pregunta. Yo estoy esperando su candidatura, su ciudad de Redetti. Otra más. ¿Te parece o no? No, No, tiene muchos méritos, tiene muchos méritos. Postularía Claudio Riego al cargo de gobernador. Si usted me acompaña como candidata a presidente. No, no, mira, la verdad, todo el mundo sabe que me encanta la vega que tengo, ahora cada día tiene su afán y lo primero es que se apruebe una ley que permita, o sea, se aprobó la reforma constitucional que lo va a autorizar. Sí. Pero sin ley de atribuciones y sin ley orgánica de elecciones, eso es, no sé, es nada, hay aire. Entonces yo digo, si tuvimos un informe de una comisión presidencial de desarrollo urbano, otra de movilidad, otra de descentralización y todos los expertos de todos los colores políticos, todos los candidatos dicen, queremos esto. Bueno, queridos parlamentarios, senadores y diputados, hagámoslo de una vez, ojalá este año. Bueno, el intendente Claudio Rego entonces conversó un rato con nosotros, un ratito. Ah, ¿ya terminamos ya? Sí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ir a Buenos Aires. Ah, che, para saber lo que está. ¿Vieron el video del argentino este? ¿Cómo se llama el...? ¿Por qué al ir? ¿Del argentino QL? Sí. El QL está bueno. Está bueno por el partido, ya. O sea, no lo puedes poner al aire porque te podría... No, estamos muy distintos, podemos poner también alguna cosa. sí, además tenemos acá al jefe máximo mirándonos, así que no, no, Oye, vamos a estar al rey de su... A echar a la roja, para que nos vaya bien. Gracias, y bueno, todo invitado el martes. Hoy vamos a hacer asados, o sí, no me venga con que no se puede hacer asados. Yo siempre he dicho, yo soy un fanático de los asados, pero no el día de restricción por calidad de aire. El resto del año, encantado. Ya, entonces, y que todos puedan, ¿qué iba a decir? Invitar a... Ah, no, el martes, lanzamiento de estrategia de resiliencia de Santiago, Crown Plaza, 9 de la mañana, gratis. Gracias Claudio Arrego, que le vaya muy bien. Un abrazo grande. Chao. Chao, es nuevo.